aquí tenemos una casa que está en obras y todavía sin acabar lo que es la zona de la terraza está impermeabilizada con caucho pero esto fue hace ya mucho tiempo es un caucho que tiene ya por lo menos 15 años cuando no es tanto el tiempo aconsejable y más aquí que le da muchísimo el sol sobre todo en verano y lo pasa entonces lo que es la zona de aquí de la junta del sumidero pues debido a que se ha pasado ya que no está en balosado todavía provoca una gotera esta es la zona que está peor y esta es la gotera en cuestión si te gustaría poder echar agua con esta alegría este vídeo es para ti lo primero que vamos a hacer es comprobar que es el sumidero traga perfectamente el agua y que el problema no venga de aquí para reparar pues vamos a quitar todo lo que es el caucho viejo las zonas que veamos que a simple vista ya se ven levantadas nos ayudaremos de alguna herramienta como espátula aquí en este caso también retiro lo que es el caucho que está en la zona del sumidero que está muy elevado y tiene zonas viejas agrietadas y una vez hayamos retirado todo el caucho viejo lo siguiente que vamos a hacer es limpiar la terraza dentro de nuestras posibilidades lo ideal sería una cárcel o una limpiadora a presión de agua pero como no tenía en este caso y era una segunda residencia pues con una escoba y agua y un estropajo para limpiar lo que es la zona del sumidero una vez ya tenemos la terraza limpia nos dirigimos a nuestra ferretería de confianza o centro de bricolaje y compramos caucho para terraza se aplica prácticamente de la misma manera que pintura lo único que si fuera en obra nueva se aplicaría mucha más cantidad utilizaremos un rodillo y un palo extensivo para ayudarnos a aplicarlo opcional poner un poco de cinta aunque en este caso mejor que no y luego explico al final del vídeo por qué mejor que no yo cometí el fallo de colocarla y eso me generó un pequeño inconveniente luego la primera mano de caucho y según las instrucciones que pone el propio fabricante la vamos a diluir en un 20% con agua esto es para que el caucho penetre mejor en las gritas y porosidades que haya en la terraza las siguientes manos ya serán puras sin diluir mejor utilizar unas zapatillas a ser posibles de goma blanca como estas y limpias ya que evitaremos ensuciar la terraza al pisotear por las zonas pintadas primero empezamos con una paletina aplicar lo que es el caucho por esquinas y rincones y todo lo que es el borde de la pared donde no llegaremos con el rodillo ya que si es para evitar humedades pues también tiene que subir un poquito de la pared también di una buena cantidad de caucho con diluido en agua en lo que es la zona del sumidero una vez ya hemos dado con paletina en todos los rincones y paredes lo siguiente por ya es como pintar a mojar el rodillo y a darle la parte de los calentinos y paredes lo siguiente del turismo de goma blanca y la parte de los rincones y paredes lo siguiente en un caucho a la parte contagiada bueno 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 bien Ya he terminado de dar la primera capa y quería enseñar este trozo de caucho que ha quedado seco en la zona del rodillo, prácticamente al acabar el cubo. Los útiles para limpieza que hemos utilizado, siempre y cuando no estén secos, podemos lavarlos con agua, tanto el rodillo como el cubo. Ya es de día, cantan los pajarillos y aquí podemos ver el resultado de la primera capa. Ha quedado bien, pero esto no es suficiente, hay que dar más manos. Vamos a por la segunda. Esta segunda capa y la tercera, como ya he dicho antes, serán puras, sin diluir. Una vez aplicada la tercera mano, me dispongo a retirar la cinta de precinto y me di cuenta de un pequeño problemilla, como dije antes. Y es que el caucho se despega ligeramente de la pared a retirar la cinta, ya que la cantidad era muy fina. No pasa nada, se puede arreglar cortándolo con un cúter, pero si tuviera que volver a aplicarlo al toro pasado, pues no pondría esta cinta de precinto. Sin embargo, en la zona del escalón, que la cinta de precinto pegaba bien y la cantidad de caucho era más potente, no hubo ningún problema. Si te ha gustado el vídeo, espero que me des un like y que te suscribas al canal. Un saludo.